Grandes empresas no van a poder, si ellos siendo grandes empresas no van a poder aguantar. Imagínate nosotros que dependemos de lo que tenemos que tener show semanal. Todas las medidas de índole social van a quedar postergadas de manera infinita. Estas palabras del primer ministro alarmó a quienes laboran en el rubro de entretenimiento. Y es que de darse esas medidas de manera oficial, todo ese sector será golpeado económicamente. ¿De qué va a vivir si nosotros trabajamos y vivimos por el público, para el público? Y todo lo que se produce semanal es dependiendo de los shows. Nosotros trabajamos y ganamos por show. En el caso nuestro estamos haciendo el concierto de Guillermo Dávila en el mes de junio. Se ha invertido en no solo compropasajes, alquiler de venios, alquiler de locales, publicidad, adelanto al artista. Cines, discotecas, conciertos, fiestas, estadios, actividades públicas, culturales y todos los eventos masivos serían los últimos en volver a la normalidad. Pero ¿cómo hará este enorme grupo de personas para sobrevivir hasta fin de año? Quienes nos contratan, quienes abren, quienes trabajan en todo eso y tienen sus lugares, sus discotecas. Me imagino que, obviamente que entienden, pero todo un año es algo imposible de aguantar. Todos nos decimos lo mismo, hay que aguantar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Esa es la preocupación grande que tenemos. El estado de emergencia se va alargando, las actividades vuelven a su curso, pero hay un sector que es el que demorará en funcionar. Hablamos de aquellos que se encargan del entretenimiento, como los empresarios, quienes se encargan de organizar conciertos y tienen a su cargo un gran número de personas. Es difícil y complicado, y sobre todo los músicos en general, no solo en mi ocupación, en todas, todos los músicos que hay deben tener su guardadito, tienen que tener pues algo asegurado, pero todo el año yo creo que eso va a ser imposible. Es que este tipo de eventos se preparan con muchos meses de anticipación, el costo es elevado y ahí habría una cadena de pagos que se rompería por completo. Lo que se invirtió en publicidad no lo puedes recuperar, hay que volver a hacer un nuevo trabajo, el personal, todos llamando, preocupados a ver qué va a pasar. Al no haber ninguno de estos escenarios, los músicos y cantantes también serán perjudicados. Paula Arias, líder de Son Tentación, no puede disimular su preocupación, pues a su cargo hay un gran equipo de trabajo que depende del pago semanal. O sea, somos conscientes de esto, que sí realmente nosotros íbamos a depurar, pero realmente es muy desesperante, ambiciante, estamos realmente preocupados porque no pensamos qué va a hacer todo el año. Y es que en este tipo de trabajos, los artistas reciben dinero de acuerdo a la cantidad de eventos que tienen. Al no haber esa actividad, su economía se reduce a cero. Sin duda, se vienen meses duros para varios sectores, unos más que otros. Sin embargo, todos somos los afectados en esta pandemia, que nadie la quería, nadie la esperaba.